Coración Patentes de vida a ingeniería genética Subición Al horror del futuro de nuevas tecnologías Abrir el corazón de la madre Naturaleza comercial Sin escrúpulos ni pensar nada más Conocer los eslabones de la cadena humana Y crear nuevos esclavos para esta sociedad enferma La vida no es mercancía 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 Y ahora las empresas ya se pueden apropiar Levarte las del patrimonio de la humanidad Su único interés es su economía La ética no existe para el capital Patentes de vida Seños de la muerte Clonación monstruosidad Su único interés es su economía La ética no existe para el capital Patentes de vida Seños de la muerte Clonación monstruosidad Clonación monstruosidad La vida no es mercancía 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 El poder maneja la tecnología Nada de lo que diga nos hará confiar Ni fines sanitarios, ni humanitarios El brazo de la muerte es su cara de verdad Su rico interés en su economía La tica no existe para el capital Patentes de vida, sellos de la muerte Clonación monstruosidad